¡Por acá me fui! ¡Y de aquí para acá! ¡Y de aquí a mis cosas! Ok, vamos a... ¡No, no mires al Enderman! ¡Hola amiguitas y amiguitos! ¡Bienvenidos a un nuevo video de... ¡El mundo de Jaiden! En el video de hoy les traigo... ¡Otra aventura de Minecraft! Hoy nos vamos a dar una vueltecita por el Nether a ver qué encontramos. Es mi primera vez en el Nether, así que estoy muy nervioso. Esperemos que todo salga bien y que podamos sobrevivir lo más que podamos. No te olvides darle like a mi video y suscribirte a mi canal. Ahora sí, ¡vamos a empezar! Muy bien amiguitas y amiguitos, ya estamos aquí en Minecraft y hay muchos monstruos que nos molestan. Pero es de noche, así que... ¡Pues vamos a ver! ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Un niñito zombie! ¡Un niñito zombie! A ver, me voy a alejar un poco, a ver si ya me dejan en paz, por favor. Por unos dos minutos mínimo. A ver, a ver... A ver amigos, pero es que... Vamos a... ¡Vamos a ver! ¿Por qué no me dejan dormir? A ver, voy a intentar dormir, aunque no creo que eso pase. ¡Duerme! ¡Ay, ya hay mucho cerca! ¡Uy! ¡Uy niñitos! ¿Dónde me atacan? A ver, a ver, a ver... A ver, toma, toma, ya me voy. ¡Hasta la próxima vez! ¡No puede ser un esqueleto! ¡Un esqueleto! Ok, ya me volvieron a matar esto. ¿Por qué los zombies nunca me dejan en paz? A ver, vamos a recoger nuestras cosas. A ver, pero quítate, amigo. A ver, toma. ¿Dónde están? ¿Dónde me están disparando? ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Esos monstruos. ¡Toma! 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 ¡Pero muérete ya! Ahí está. ¡Uy! Por fin ya me dejan en paz. ¿Esto qué es? Ahí cerca... ¿Qué? ¡Pero dónde estaba ese niñito zombie! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Desapareces de la faz de la tierra. A ver, por acá esto, ¿qué es esto? No, no sé. ¡Quítate! Ahí está. Ya me voy de acá. Me voy de ese universo. ¡No! ¡Ay, no puede ser! ¿Qué hace un zombie con una pala? ¿Qué hace un zombie con una pala? No me lo puedo creer. A ver, vámonos para acá. A ver si... A ver si aquí no hay monstruos. ¡Ay! A ver. Ah, no puede ser. ¡No puede ser! A ver, corre, corre. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Por qué? A ver, vamos a agarrar esto. Agarramos nuestras cosas. ¿Por qué tiene tridentes? ¿Qué es todo esto? ¿Hay fiesta acá de monstruos o qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Ahora lo que... Ay, no puede ser. Ya duerme por... Por... Solo tardes. ¡Dos segundos! ¡Rápido! ¡Uy! ¡Oh, no! ¡Uy! Vámonos de acá, vámonos de acá, vámonos de acá. ¡Ah, mira! Allí está el niñito zombie que tiene mi espada. ¡Ey, ey, ey! ¡Ah, pero es un hogado! ¡Es un hogado! Le voy a dar, le voy a dar con mi espada. ¡Por mi espada! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh, toma! ¡No te acerques a mí! ¡No te acercas a mí! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Pero! ¡Toma! ¿Cuándo? ¿Cuánta vida tiene este señor? ¡Toma! ¡No! ¡No, no, 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 no! A ver. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos. ¿Con qué podemos pelear? ¡Ah, mira! ¡Ahí están todas mis cosas! ¡Ay! Aquí está mi piedra. Digo, aquí está mi madera. Aquí está mi cobre. Y el bicho que... Bueno, este señor que tiene mi espada. ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Señor! ¡Toma! 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 ¡No! ¡No! ¡Ah, pero cómo es tan fuerte! ¡Ey! 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 ¡No me peguen! ¡No me peguen, amigos! Ok, vamos a ir por mi pico que ya lo vi que está acá. Y antes de ir al Nether, vamos a ir por... Por... No sé. ¿Cómo se llama? Vamos a ir por piedra. No por piedra. Por... Por hierro. A ver qué nos encontramos. Este zombie... No creo que me alcance para... Para comerme. Bueno, creo que por acá... ¡Oh! ¡Ya vi hierro! Por allá. Por esa... Por esa... Por acá. Aquí no sé si haya más hierro. A ver, vamos a subir... Con estos bloques que están acá. Ahí está. Subimos. Por acá. ¿Dónde está el hierro? ¿Dónde está el hierro? Ahí está. Ya lo vi. ¡Ya lo vi el hierro! Ahí está. Ponemos este bloque acá. Y ahora sí lo agarramos. Uy, uy, uy. Agarramos uno, dos, tres de hierro. Esto. Ok. Cuatro, cuatro. No está nada malo. ¡Uy! Agarramos más de hierro. Aquí no creo que haya más monstruos. Por fin, por fin. Estoy tranquilito un ratito. ¡Oh! Hay más hierro por acá. Hay más hierro por acá. A ver. Vamos a agarrarlo. A ver. Lo agarramos por acá. Pero pica el hierro. No la piedra. Creo que con esto me va a ser más que suficiente para hacernos nuestra armadura. También vi uno. Aquí hay un... ¡Oh! Ahí hay una araña. Pensé que había un zombie también allá cerca de mí. Creo que con 25 es bastantito. Creo que es lo único que hay. Pero bueno, pero bueno. Vamos a ir... ¡Oh! Uy, por poco, por poco me caigo. Vamos a poner que se cocine eso. Y podemos hacer una mini casita. Solo para sobrevivir. Voy a hacer una de tierra. Porque, pues, no sé. Creo que puede sobrevivir más. Dar un poco de tierra. Por acá, por acá y por acá. Para hacernos mínimo una minibase para que los zombies y los esqueletos y todos esos monstruos ya no nos estén molestando. Agarramos más porque necesitamos bastante tierra para hacer la casa. Ok, vamos a ver cómo está ahí el hierro. Si ya se cocinó. Ok, ya va bastante. Vamos a agarrarlo. Así que ponemos dos acá. Aquí también necesita unos. Ya que nos subimos, ponemos esto acá. ¡Eh! Casita terminada. Bueno, es una mini cosita porque no podemos hacer mucho. Ok, voy a craftear también unas puertas. Ya que iba a craftear mi armadura. Pero ya que estamos, pues crafteamos una puerta. Ya se está haciendo de noche. Pero, ay, no sé por qué puse este bloque acá. A ver, vamos a agarrar esto. Quitamos esto. Y vamos a hacernos ya la armadura. Creo que me va... A ver, vamos a hacernos el casco. Esto. Esto. Y las botas. Me hice toda la armadura completa. Solo me queda para el escudo y no para una espada. Ponemos esto ya. A ver, nos ponemos también el escudo. Solo tenemos un pico. Pero, ¿qué vamos a hacer con un pico? Bueno, mañana en la mañana. Vamos a ver si podemos, no sé, conseguir más hierro. O craftearnos varias espadas. Y después ir al nether. No lo sé. Vamos a ir por esa madera primero. Porque pues ya nos estamos quedando sin madera. Y tampoco ya no tenemos. Ay, 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 ay. No, 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 no. No me pegues, no me pegues. Ahora tengo armadura. Vamos a alejarnos más. Vamos a alejarnos más de este señor. No sé por qué. No tengo un hacha. Pero ni modo, ni modo. A ver, este árbol. ¿Eso qué le pasó? ¿Es una hoja? ¿O por qué se quedó ahí trabajando? A ver, vamos a agarrar más de esto. A ver, ponemos esto allá. ¿Dónde está el esqueleto? Ya se fue. Ah, no, está arriba de mí. ¡Ay, ya lo vi, el esqueleto! Ay, ay, ay. Vamos a craftear la madera. No creo que suba acá tan rápido. Lo único que aparte es que sí suba. 36 es un bastante. Yo ya me retiro de acá. Vamos a irnos porque no queremos molestar a nadie. Uy, ya me siento un poco más seguro con esta casa de tierra que tenemos. También me faltan antorchas. Bueno, a ver. Vamos a craftearnos palitos. Palitos acá. Nos crafteamos también un cofre. Agarramos esto. El cofre lo ponemos acá. Y con los palitos necesitamos hacernos... Lo voy a craftear acá. A ver, necesitamos hacernos unas espadas de piedra, de piedra, ¿no? Crafteamos una, crafteamos otra. También los picos tenemos que craftear unos picos acá, no sé. Esto voy a craftear acá dos también. Porque, pues, este está muy desgastado y no creo que me dure un pico así. Uy, ya sé que me falta también. Falta... Uy, ah, perdón, oveja. Me falta comida. Me falta comida. Así que, pues, acabamos con esa oveja. Este caballo no nos da nada. Solo cuero. Pero no sé para qué queremos el cuero. Pero... Un ovejo, una oveja. ¡Toma! Pero esa oveja. Pero necesito... Necesito comer en el Nether. Necesitaré mucho de eso. La vaquita creo que no nos da nada. Así que, pues... No la vamos a matar. A esta oveja, ¿por qué no le podía dar? No lo sé. Ok, vamos a seguir porque necesitamos más comida. Tenemos muy poquita todavía. Uy, ya vi. ¡Oh! ¡Uy! Acá hay una... Una... Bueno, no una mini cascada porque no está muy chiquita. Pero vamos a matar estos pollos que están acá. ¡Oh! ¡Ah! Puedo comer pescado. No sé... No sé por qué pescado. Pero... Pero ni modo. ¿Tengo un pescado? Ah, sí. Tengo un salmón. Ah, oh, ya vi. Uy, ¿por qué aquí hay mucho animal? Está... Está la fiesta de los... De los cerditos y los... ¿Cómo se llaman? Las gallinas. Creo que ya tengo bastante comida. No sé. No sé si ya tengo bastante. Vamos a comer este pescado. Solo nos subió muy poco. Nos subió muy poco el pescado. Vamos a ponerlo a cocinar. Ahora sí. Creo que puede estar bien. Vamos a irnos al Nether. Sí, yo digo que sí. Creo que es momento de entrar al Nether. Vamos a entrar al Nether. A ver. A ver qué nos encontramos. Estoy muy nerviosa. Espero que... Espero que no... No pierda. Espero que no... En dos segundos me... Me mate, ¿no? A ver. Tenemos que lo primero... A ver, vamos a explorar número uno. Por acá. Este... Vamos a usar el pico malgastado. No sé por qué no aparece. Cómo se rompe. No importa. Ahí está. A ver. Aquí hay más cosas. ¡Ah! ¡Uy! Uy. Por poco y me caigo allá. Por poco. Pensé que... Ok. Acá hay más cosas. También. Vamos a seguir por acá. Cuidado, Jaden. No te vayas a caer. Porque este es un lugar... Muy, muy, muy peligroso. No sé por qué pondría madera en el Nether. Pero bueno. Creo que es el único material que tengo. A ver. Vamos a poner unos cuantos bloquecitos por allá. A ver. Por allá. Vamos a cruzar. ¡Uy! Uy. Por poco y me caigo. ¡Oh! Cuántas cosas hay. Ya que estamos acá. Voy a observar. A ver qué tenemos. Vamos a subir por acá un poco más. A ver. A ver. Vamos a picar acá. Porque pues no queremos que nada nos estorbe. Y voy a observar. A ver qué hay. Allá veo una... Otro bioma. Allá veo otro bioma. Este es el bioma que... Pues este. No me acuerdo cómo se llama. Y vamos a volver. A ver qué tenemos. A ver. ¿Cómo llegaste acá, Jaden? ¿Tú cómo llegaste? No me acuerdo muy bien. Uy. Ahí me arriesgué mucho. Pero... Pero... Lo bueno es que seguimos acá. ¡No! No me lo puedo creer. Sube. Ok. Estamos... Estamos con vida. Poco por poco y pierdo. Pero no importa. A ver. Me estoy dando cuenta de que aquí tengo basalto. El que puedo utilizar para... Pues este... No sé. ¿Cómo se llama? Eh... No sé... Hacerme... Ok. Aquí voy a... Voy a poner unos bloques. Aquí voy a picar un poco. A ver. Ok. Estoy con... Sigo... Sigo bien. Estoy bien. No me pasó nada. No... No se me bajó ningún corazón por bajar de allá. A ver. Aquí... Vamos. Ok. Ok. Estoy haciendo un super mega parkour para llegar al otro bioma. A ver. Vamos a poner unos bloquecitos por allá. Y allí hay... Allí hay un gas. Vamos a subir con estos bloques. No sé si ya me vio. Creo que no me ha visto. A ver. No me ha visto ese gas. Vamos a seguir avanzando por acá. A ver. Creo que podemos ir por este lado. Sí. Creo que sí. A ver. Vamos a subirnos por acá. Aunque por ese lado puede... ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? Como que me dio... No sé. Vamos más lento. Un poco más lento. No hay monstruos a la vista. Yo no los veo. Pero así que... Bueno. No puede ser esto posible. Jaden. Ya voy a tener que recruzar. Aunque... A ver. Voy a intentar ir así. Rápidamente. Corre. Porque... Pues nos puede dar un gas. No sé. No sé. Estoy muy arriesgado. ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Estoy bien. Estoy bien. No puede ser esto posible. ¡Toma! ¡Oh! Lo tiré al señor ese. Ok. Se quedó en la lava. Así que pues no creo que nos pueda hacer daño. Vamos a seguir yendo por acá. No te vayas a caer a la lava. No te caigas, Jaden. Este creo que es el bioma donde aparecen los Endermans. Creo que sí. No sé. ¿Puedo pecar estos bloques con esto? Sí, creo que sí. ¡Auchí! 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 ¡Ah! ¡Auchí! ¡No! 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 ¿Qué hice? ¡Sopla! ¡Sopla! ¡No! ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Uy! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! Por poco. Por poco y... ¡Ah! ¡Jajay! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡No! 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 ¡Ya perdí! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ahora qué hacemos? ¡Mire maduremos! Como dos segundos Pero no vamos a salir Solo tengo un palito No sé qué puedo hacer con un palito Vamos a ir al Nether A ver si recuperamos algo Creo que No sé por qué estoy lleno con un palito Sí es cierto que tengo algo De protección con un palito Pero ni modo, ni modo Es lo único que tengo para protegerme A ver, aquí salimos por acá Y tener bastante Cuidado Recuerdo yo que me fui por este lado Sí, de hecho aquí hay bloques No puede ser que Hay como ocho mil de estos acá Toma, toma No puedo hacer nada ¿Por qué le estás pegando con eso? No te trajiste el palito para que te ayude Jaden Toma, toma, toma eso Te pego mucho Ok, toma Toma, toma de eso Lo malo de acá es que Se van haciendo más chiquitos Y pueden entrar por este mini hueco Así que pues ni modo Ni modo Ok, ya los maté casi a todos ¡Oh! A ver, pero toma ¡No! ¿Qué está pasando? Son un millón trescientos mil millones ¿Dónde están? Toma Toma eso Ok Toma a ti Toma a ti ¡No! ¡No! ¡Oh! No, 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 no estás haciendo? A ver, si les puedo pegar un poco, pero es que está muy fuerte. Unas cositas chiquitas me pueden matar. Ok, voy a buscar otro lado para irme, porque este no es un buen lugar. No sé qué hacen. Hay unos bichos que saltan, pero no importa eso qué es. No sé qué es eso. A ver, vamos por acá. A ver, por acá. Ok, aquí hay muchos monstruos. Ok, si me tiro allá, creo que pierdo, así que voy a dos bloques. No creo que sea bueno. Muy enemigo de mío. A ver, es que hay muchos monstruos acá. Hay muchos monstruos y solo tengo dos bloques. A ver, ¿puedo ir por acá? Aunque no creo que sea bueno. No, ¿qué me pegó? ¿Dónde estoy? No, me mató un cubo de magma, pero sí hace dos segundos vi que los cubos de magma estaban a 500 mil millones de bloques. No me lo puedo creer. A ver, vamos a volver a ir al nether. A ver, ok, por acá. ¿Dónde salimos? A ver, salte. A ver, ¿dónde estoy? No puede ser. Un gas. ¿Ya se fueron los monstruos estos? Creo que sí. Sí, ya se fueron. Pero bueno, vamos a... Mira, ¿qué me dejaron? Me dejaron de estas cosas. A ver, vamos a seguir por acá. ¡Oh, se está quemando el puente! ¿Qué hice? No me lo puedo creer. Espero que yo no me queme. Es lo que pasa. ¡Oh! ¡Oh, ahí qué pasó! No sé, como que me trabé. Ah, mira, está el cubo de magma que me estaba molestando. A ver, vamos a seguir por acá o por acá. A ver si... Creo que por acá subí. A ver, pica Jaden, pica Jaden. ¡Pero pica más rápido! ¡Ah! Ok. ¡Ah! 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 ¿Dónde estoy? ¡Corre! ¡Corre! No te vayas a la lava. Sigue corriendo. Por aquí pasé. Por aquí pasé. Por aquí pasé. A ver, fui por acá. ¡No! ¡Oh! ¡Por poco me caigo por un bloquecito de eso! Ok, vamos por acá. Subimos por acá. No sé ahora dónde voy. ¿Dónde voy? Creo que por acá. Por acá era. Sí, por acá me fui. Por acá me fui. Y de aquí para acá. Y de aquí a mis cosas. Ok. Vamos a... No, no mires al Enderman. Ok. Pasamos por acá. Pero ahora ¿dónde voy? Creo que el Enderman ya no está. Creo que todas mis demás cosas ya fueron. A ver, vamos a seguir viendo qué hay por acá. Aquí no hay nada. A ver. No, por acá. Por acá. Por allá creo que... No picas por acá porque aquí está la lava. Pico muy lento. Aparte de que no me da ningún bloque. ¿Qué? ¡No! 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 Muy bien, amiguitas y amiguitos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado y la verdad es que a mí sí me gustó. La verdad que ir al Nether es un poquito complicado, pero vamos a seguir haciendo más cosas en el Nether. Así que no te pierdas más de mis aventuras en Minecraft. Aquí te dejo estos dos videos para que te sigas divirtiendo. Y si te gusta este video no te olvides dejar tu manita arriba, suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Voy a tener pesadillas con ese Nether! ¡Adiós! 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 ¡